El ministro del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Eduardo Panseri. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? Hola, gracias, Mercedes, por tu invitación, que es una nueva forma de comunicar y mostrar la implementación del nuevo código, ¿no? Bien. Y la saluda la doctora Patricia Barbie, defensora oficial penal 2 del Poder Judicial. ¿Cómo le va, Patricia? ¿Qué tal, María Mercedes? Muy bien, muchas gracias por la invitación también. Bueno, a ver, simulacro, ¿de qué se trata esto? Bueno, nosotros seguimos algunos principios pedagógicos muy antiguos. Por ejemplo, que tenemos que mostrar, tenemos que enseñar, tenemos que transmitir el conocimiento por cualquier forma. Una de las formas que estamos utilizando siempre es la comunicación a través de los medios de comunicación, Radio, Televisión, y gracias a la colaboración de ustedes. Nosotros también estamos haciendo permanentes reuniones con las fuerzas vivas en cada ciudad que vamos a implementar. Por ejemplo, sociedades concejales, dirigentes de sociedades intermedias, colegios profesionales, público en general, y principalmente nuestros funcionarios. Esta era nuestra temática. Bueno, el otro día viene la doctora Barbis con una nueva idea de decir, bueno, vamos a mostrar a la sociedad cómo funciona un nuevo juicio con el nuevo código. ¿Va a haber algo de teatralización? No. El libreto, que van a decir los actores en ese momento, es un caso real. Es decir, el testigo va a contar lo mismo que contó en un juicio real. Por supuesto, hemos variado algunas cuestiones para que tenga intimidad el caso en particular. Los jueces son jueces que nunca trabajaron en este caso, pero sí están trabajando en otras cosas. Los defensores igual. Hay un testigo médico, así que va a ser un médico el que va a venir a ser de testigo. Los defensores y los fiscales están cumpliendo ese rol actualmente y espero que de esta manera esta forma de mostrar, de enseñar, de transmitir cómo funciona el nuevo código sea exitosa para seguir transmitiéndola, por ejemplo, a la educación. Fíjate vos de que los chicos de 18 años no pueden entrar en nuestra sala de debate, porque son menores. Muy bien, pero si yo voy con una teatralización, sí les puedo enseñar. Y los puedo invitar a una próxima reunión. Pero primero nos tiene que salir bien, ¿no es cierto, doctora? Así es. A ver, esto no es juicio por jurado. Exactamente. Porque la gente dice, juicio oral, no, esto no es juicio por jurado. No, no, todavía Corrientes no tiene, si bien ya el nuevo código prevé para una posterior ley, no, está bien la aclaración. Esto se trata de un juicio oral que si bien Corrientes con el código mixto lo tiene, pero esto va a ser totalmente distinto porque la dinámica es otra. Justamente acá es, este simulacro es para que se puedan advertir las destrezas y habilidades en lo que es la litigación oral para los operadores jurídicos. Pero también, como dijo el doctor, está destinado a la sociedad para que vea el sistema de justicia que le espera, que nosotros somos conscientes de que hay cierta desconfianza por parte de toda la comunidad. Este va a ser un sistema muy transparente, dinámico, donde va a estar acotados los plazos, ya los plazos van a ser muy rigurosos, no quiero ocupar tecnicismo, sino para que entienda la gente común, muy rigurosos tanto para las partes, fiscalía, defensa, querería, pero también para los órganos jurisdiccionales. ¿Qué serían los órganos jurisdiccionales? Los jueces de garantía, jueces de revisión, tribunal de juicio, ya este nuevo código ya no prevé el modelo de justicia por jerarquía, sino por función. ¿Es más rápido? Totalmente más rápido, tiene previstos salidas alternativas, y tiene en cuenta una esencia, ya hay un real protagonista de la víctima, acá ya se concibe un proceso penal como un conflicto entre las partes donde independientemente de la representación técnica de la víctima, ya sea por el fiscal, por el querellante, y el imputado con su defensa técnica, ya sea esta particular u oficial, los real protagonistas del conflicto son ellos. Esto sería como para el término médico, digamos, ir a un juicio oral, sería como para un médico concurrir a una intervención quirúrgica de alto riesgo. Esto, como lo dijo el doctor, es un caso real, están por una cuestión de preservar la identidad, modificados todos los nombres, pero también... Pero es un hecho real que ocurrió... Que ocurrió en otra jurisdicción. En otra jurisdicción y con otro código, no con este. Con este código. Con este código. Ah, con este. Con este código. A ver, la oro... Oralidad. La oralidad. La oralidad. Es solo atinente a este nuevo código, no al viejo. Al viejo, perdón doctor. Sí. Lo que pasa es que la oralidad con el nuevo código, se implementa a las 24 horas del suceso, por ejemplo, o la detención de una persona. Apa. Antes, solamente la oralidad estaba en el juicio. Exacto. Bueno, ahora, la tremenda diferencia es de que se implementa a partir de la propia denuncia o de la propia detención de una persona, vamos a ponerlo así, a las 24 horas del suceso. O sea, que una persona que mata a alguien, vamos a ver un ejemplo, ¿puede ir a un juicio oral a las 48, 72 horas de ocurrido, Licho? A las audiencias que son las previas al juicio. ¿Se entiende? Hay audiencias, por ejemplo, donde vamos a hablar sobre la imputación. Hay audiencias previas que vamos a hablar de la prueba. ¿Qué tipo de prueba nos vamos a valer en el debate o en el juicio propiamente dicho? La condición de las personas, cómo llegan a ese juicio, en libertad, en domicilio, detención de domicilio, y en qué circunstancia. porque, digamos, cada caso tiene su particularidad. Y también en cada ciudad, porque a veces, en Capital tenemos algunos recursos que nos faltan en el mote casero. Entonces, esto hace que se produzcan una serie de cuestiones. Volviendo al tema, yo, en todas las reuniones con los jueces, le estoy diciendo de que hay un caso emblemático que se está produciendo en la ciudad de Mercedes con el juicio famoso, vulgarmente conocido, como el Gauchito Gil. Ah, sí. El Gauchito Gil, hace 12 meses, 13 meses, sucedió el hecho delictuoso de que es la muerte de un padre y de un hijo. Se está llevando a cabo el judicial. Se está llevando a cabo. Quiere decir de que vamos a tener una sentencia a los 14 meses del hecho producido. Antes no. Antes teníamos 3 años. Primer diferencia, primer logro, que como yo le digo, cuidado, señores jueces, que este es el caso paradigmático que nos obliga a tener un techo y un piso. Como segunda medida, se hicieron en juez de garantía en estas audiencias preliminares o antes del juicio, 51 audiencias. 22 en lo que era apelación, hoy se llama revisión. Y estamos teniendo, creo que, más de 12 audiencias en el juicio propiamente dicho. Antes solamente teníamos el contacto con las pruebas, el contacto con los imputados, con el querellante, en el debate. Ahora ya venimos teniendo más de 70 y pico de audiencias donde las partes están presentes. Se complica un poquito más porque son 9 imputados que están representados por 5 defensores, 2 oficiales, 3 privados. Tenemos 2 querellantes y 2 fiscales. Así que somos varios los que tenemos que estar en la audiencia. A su vez, también tiene características importantes este caso porque hay una señora la cual está embarazada y creo que hace poco le hicieron cesárea. Y hay un menor. Esto obliga, según las nuevas disposiciones que estamos teniendo en vigencia, según los pactos internacionales y la recomendación de la Corte Suprema, un cuarto juez que está relacionado con el menor nada más que viene del sector de familia. Entonces, este es un caso muy paradigmático, muy emblemático, yo diría el leading case de los juicios con problemas. Tiene todos los condimentos que podemos encontrar y por supuesto tenemos pruebas periciales, pruebas testimoniales, creo que son algo así como 30 y pico de testigos o creo que más. Las pruebas se tienen que presentar, las evidencias se tienen que presentar en el debate para que se transformen en pruebas. Bueno, hay muchas cosas para comentar sobre este caso. Y entonces, frente a eso, queremos y nos pareció absolutamente importante la propuesta de la doctora Barbie que dijo, bueno, vamos a hacer una enseñanza en vivo. Y esto es lo que vamos a hacer el martes 30. Doctora, vuelvo a lo que decía respecto de recuperar confianza. ¿Es un poco el sentido, el leitmotiv de esta exposición? Y justamente, exactamente, porque ahí van a ver que a diferencia del sistema anterior donde teníamos el expediente y el ritual del expediente, del trámite, hoy por hoy, como dijo el doctor, el escenario natural van a ser las audiencias orales. Entonces, justamente, y en donde la persona víctima imputado va a poder ver al juez en carne y hueso. Va a ser una dinámica tal que eso hace que las respuestas se hagan y se llevan a cabo con mayor severidad. ¿Y este caso, ejemplo, o testigo, es sobre? Este es sobre un hecho y no me haga adelantar más para que crea expectativa. Homicidio. Perfecto. Un homicidio. Ahora, ¿qué va a pasar ahí, por ejemplo, qué rol cumplen los fiscales? Bueno, justamente con este nuevo código. Exacto. Si bien tiene la persecución penal, pero hay dos normas que son muy importantes que tiene que tener en cuenta el fiscal que va, tiene que cambiar un poco la cabeza que es la objetividad porque ellos aún pueden solicitar a favor del imputado y también hay otra norma que, digamos, lo habilita a tratar de llegar a un abordaje compositivo, esto es, a una resolución o una salida alternativa distinta a ejercer la potestad represiva del Estado. Esto se simplifica. Por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo. Yo cometí un hecho gravísimo. Un homicidio. El homicidio dice 825. El código penal como posible condena. Entonces, el fiscal viene y me ofrece de que tiene tres testigos, tiene la pericia, tiene la prueba, qué sé yo, y va a pedir 16, 18 años. Pero, si hacemos un convenio de juicio abreviado pleno, por ejemplo, podemos fijar de que este homicidio acordemos a imponer una condena de 10 años. ¿Por qué? Primero, le quitamos trabajo. con el juez? Con la defensa. Con la defensa. El juez no participa, solamente va a homologar el fallo. El fallo. también. También vemos que de alguna manera el fiscal va a tener menos trabajo si hace esto, porque si no, se evita ir a un juicio, lo que significa un juicio. La defensa también. Tiene claridad los efectos de la sentencia, tanto el imputado como la víctima, de lo que va a suceder, porque también se puede acordar medidas precautorias, cautelares, indemnizaciones, no solamente la condena. Yo puedo negociar la condena. Vos me vas a pedir 16, bueno, cerramos en 10, se termina, listo, al pelo. Otra ventaja que tenemos es de que podemos arreglar, bueno, 5 millones de pesos con indemnización, no, bueno, te pago 3 en 2 cuotas, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Es decir, se la atiende también a la víctima, por ejemplo, de que, vamos a ponerlo así, necesita algún tipo de apoyo, requerimiento para sus familiares, para ella misma, no sé, cada caso puede ser una caja de Pandora, algo distinto del otro del caso que sucedió ayer. Es decir, nosotros estamos buscando otras salidas alternativas para la solución del conflicto, porque antes el viejo código solamente me pedía el juicio como posibilidad de absolver o de condenar. Acá yo puedo condenar de muchas maneras, de muchas maneras, y esa es la ventaja que a veces nos permite decir, por ejemplo, que antes teníamos muchos procesados, pocos condenados. Ahora vamos a tener muchos condenados, muy pocos procesados. pero no solamente ya la experiencia de esta provincia. Perdón, eso es porque va a ser más rápido, con la rapidez del tema. Claro, y va a haber acuerdos, va a haber acuerdos, va a haber convenios que se puedan homologar entre fiscal y defensor, porque ese es un negocio. A ver, te voy a ser muy sincero, ¿cuál es mi resquemor, mi prurito? De que esta sociedad no tiene mucho antecedente de buenos negociadores. No somos como los norteamericanos o los ingleses que están permanentemente negociando. ¿Negociando qué, por ejemplo? El 97% de todos los condenados o todas las soluciones nos hicieron, estoy hablando de Norteamérica o de Inglaterra, nos hicieron a través de un juicio. Es el 2% lo que nosotros vemos en Netflix. El 2% o el 3%. Todo lo demás se negocia en un acuerdo en que nos conviene a todos. Por ejemplo, en Norteamérica ir a una cárcel de máxima seguridad no es lo mismo que ir a una country, como se llama, las country. Y eso se negocia justamente. Bueno, yo me declaro culpable, bueno, no hay más juicio, pero quiero que vos pidas tal cosa. ¿Pasa que el código en qué lugar quedaría ahí? La aplicación estricta y rigurosa del código. Es que lo permite. Digo, entre los parámetros de sentencia uno puede moverse en... Yo no diría sentencia, yo diría salida alternativa al conflicto penal. Claro. Yo te pregunto, yo te meto un sopapo en este momento. No te enojes. No, no. Estamos teatralizando. Sí, está bien. No va a pasar, no va a pasar, porque la tenemos a la defensora acá. No sé si va a pasar. No, no. Yo digo de... Bueno. Entonces, el código antes o el sistema antes era imponer una condena de 30 días. Ah. Ahora, yo te digo, bueno, ¿sabes qué? Una cosa, vamos a imponer una condena en juicio a prueba que me voy a hacer algún tratamiento porque para contener la cólera y te doy 5.000 pesos. ¿A vos qué te sirve más? ¿Esta segunda propuesta o la primera de la que yo me iba, me iban a hacer una condena o me iban a necesitar una condena de 30 días de que vos no participabas? La segunda, obviamente. Claro. La segunda es la que tiene algún tipo de beneficio para la víctima. Vos recibís 5.000 pesos. El dolor ya lo tuviste, pero bueno, hay una compensación. Vamos a poner así. Y vos te vas a tratar. Segundo, la sociedad tiene un ciudadano de que posiblemente no cometa lo mismo. Claro, sea mejor. Porque va a haber un tratamiento o alguna... Después, por ejemplo, podemos pedir una medida cautelar de que yo no tenga contacto con vos durante dos años. Claro. Por ejemplo, de que yo de alguna manera encuentre una solución al inconveniente que hemos tenido y vos también. La víctima sabe qué es lo que va a suceder mañana. Cuando nosotros hacíamos la denuncia antes, entraba en una aparatosa administración que no sabíamos cómo iba a terminar. Bien, una pregunta. En cambio, ahora a los 20 días yo te digo esta es la solución. ¿Te gusta o no? El juicio abreviado, perdón, doctora, ya le dejo. El juicio abreviado ¿es una figura del nuevo código? Sí, exactamente. Tenemos juicio abreviado parcial o total y después está previsto también el juicio directo en el cual se prevé un acuerdo en cuanto a los hechos, la prueba y ya la condena. Que eso, digamos, son los casos excepcionales. Pero está previsto en este nuevo código como en todos los códigos. Bueno, nuestro código ya es de avanzada, digamos, nuestro código de corrientes. Bien, el nuevo código y todo esto del juicio oral y todo esto, ¿qué va a ser mejor? Porque hay una, acá me dicen, preguntar a los dos que opinan de que la justicia hoy está en el país, no estoy hablando de la justicia de corrientes, muy devaluada, poco creíble. ¿qué consideran ustedes que con esto, por ejemplo, con este nuevo código, con los juicios orales, se pueden mejorar la visión de la justicia para afuera? ¿Responde? Sí, sí, respondí. Bueno, digamos que el código procesal penal no va a ser magia por sí solo. Se requiere, justamente, de la capacitación de sus operadores. Así como hablé de los fiscales, también va a ser a su turno una defensa mucho más activa. Y esto es otro de los objetivos que tiene esta capacitación. Pero los jueces también se tienen que preparar, doctora. Sí, por supuesto que sí. Pero aquí voy con la cuestión de la capacitación. Ya no es el sistema tradicional de la instrucción, bueno, leo el código, el código lo vamos, todos los que somos letrados, lo vamos a saber interpretar. Sí, sí. Pero esto es un ejemplo que siempre se pone que uno puede saber la reglamentación de la FIFA, la AFA, de la UAR, pero si no entrenamos, si no hacemos preparación física, no vale de nada. Entonces, por esto es justamente las técnicas y habilidades y destrezas, porque cambia completamente. Y los jueces, los jueces se van a cumplir realmente su rol de ser imparciales. Ya no van a tener el expediente, que van a saber de antemano. Toda la información va a ser sumitrada por las partes. Y esa información va a tener que ser de calidad. Aunque te parezca mentira, ojalá que sea de calidad. Ojalá, ahí es lo que está apuntando la doctora. Sí. Tiene que ser de calidad. No es que voy a dar al relator para que me labore la sentencia. Va a ser a deliberar y inmediatamente van a tener que aquelar la... Ah, es lo que está que toda la... Interesantísimo. Fíjate de que nuestra preocupación es... No, yo lo digo como ojo ese. Yo voy a entrar a esta sala y voy a escuchar. Y yo, aunque te parezca mentira, yo sé de que va a ser un homicidio, de que van a venir 32 testigos, de que va a haber cinco imputados, de que hay una señora, hay un menor. Sí. Esas cosas yo sé. Ahora, lo que van a decir los imputados, lo que van a decir los testigos, la calidad de la pericia que me va a traer la defensa o la querella o el fiscal, yo no la conozco. Ah, o sea, que vos podés venir con una... A ver, predisposición que ahí puede cambiar. No, no va a haber. Bueno, la idea es de que yo venga lo más naturalmente posible y no venga con predisposición. Ah, bien. Por eso, por ejemplo, hay una nueva habilidad que tenemos que desarrollar los jueces que es la escucha activa. Exacto. Ya no tengo que levantarme y con el dedo decir usted... Al final, al final, cuando se dicte la sentencia, el mismo código nos pide que los jueces nos dirijamos a la víctima, al defensor, al fiscal, al acusado, a todos los que participaron, haciéndole ver primero algunas cosas, errores, malas conductas que pudieron haber tenido, o buenas conductas. Hay que revalorizar esas cosas. como así también hacerle conocer los efectos, los efectos de la decisión para el futuro, para todos. por ejemplo, señor fiscal, yo a usted no le voy a permitir más que haga esto. ¿Se entiende? Por ejemplo, señora víctima, cuando quede firme, usted va a tener una indemnización de tal circunstancia, la condena. ¿Se entiende? Es decir, yo tengo que tratar de explicarle en un lenguaje claro. Pero a mí me gustaría tomar un detalle de tu pregunta inicial. ¿Cómo revertimos esta mala imagen que tenemos los jueces o el Poder Judicial? Como primera medida, la gran cantidad de mala imagen es por la justicia federal. Y yo no quiero decir una cosa por otra, pero como se lo dije al propio presidente Lorenzetti, los jueces o Yarvides están allá, y son cuatro o cinco también. No son todos los jueces federales. Primer tema. El segundo tema es de que, por ejemplo, ustedes se van a Montecasero, se paran en la vereda del juzgado, miran hacia el interior y están viendo el despacho del juez. Aunque a ustedes les parezca mentira. No están escuchando lo que... O caminan por los pasillos y ven todo el desarrollo de las actividades. Yo empecé a hacer periodismo cuando los jueces hablaban por su sentencia. Hoy es mucho más fácil. Bueno, y por ejemplo... Pero hay algunos que todavía no hablan. Bueno, es que no estamos preparados. Yo no fui a ninguna universidad donde me enseñan a mí la comunicación. A mí me enseñaron a escribir y entonces no es fácil el tema. Y a redactar leyes. Bueno, y a veces encima escribimos mal. Entonces, por ejemplo, entro en Montecasero y veo el 60% del personal civil que está trabajando acá y el otro 60% del sector penal que está trabajando. Y eso, la finalidad es que estén más en contacto con la sociedad. Que ustedes me controlen. Que ustedes vean. A ver si un tipo está neta escribiendo en la computadora si viene algún ciudadano y me dice de que yo soy un Aragán. de que yo no trabajo. Si vos me viste toda la mañana escribir en la computadora porque estuviste parada ahí en el hall. Pero te voy a decir algo más. Vos te vas al Banco Provincia de Bellavista y estás haciendo la cola para cobrar algo en tu cajero automático y vas a estar viendo lo que está haciendo la jueza, lo que está haciendo la oficina judicial y lo que está sucediendo en una de las dos salas que tenemos en Bellavista. No vas a escuchar. Si querés podés acercarte, dejar de cobrar y entrar en la sala que es libre, es pública, todas las audiencias son públicas salvo que se esté tratando cuestiones de minoridad. Claro, sí, sí. Respecto a la imagen más allá de la valía que usted menciona sobre la transparencia del trabajo de un juez. Estamos cambiando hasta incluso desde los edificios. la lógica de los edificios, lo estamos por inaugurar el viernes a un edificio con estas mismas características, ensaladas, donde la cámara GESEL, donde entran los vulnerables, van a tener una entrada propia del público en general. Y entra el público en general, la mano izquierda va a tener toda la oficina judicial y a mano derecha va a tener todo el equipo que le acompaña a los jueces penales. Pregunta de gracia. Yo digo, ¿usted es un hombre del mundo? Depende. Lo otro día estudié en Santa Rosa. Bueno, pero no en otros puntos también. El juez, la figura del juez infunde un respeto en otros lugares del mundo. Del mundo. Como ser, y por poner un ejemplo, en restaurantes o lugares públicos, cuando ingresa un juez a esos lugares, la gente se pone de pie, o se ponía de pie, era un uso, digamos, que lo escuché en otros países. Esa categoría en la Argentina tista mucho de la realidad. Perdón. Hay jueces que pueden... ¿Puede ser porque los jueces son políticos o tienen vinculación política? No, no. El hombre es un ser político como alguna vez enseñábamos por su propia naturaleza es político. El hombre en el derecho político lo estudiamos. Porque una de las cosas que se le reclama la justicia en la encuesta es la estrecha vinculación que tiene un poder que debería ser absolutamente independiente con el poder de turno. A ver, independiente nadie es en el mundo. Todos dependemos de algo. Lo que pretendemos algunos jueces es que tengamos criterio. Es decir, yo tomo una decisión sobre tomar agua o no. Y lo hago. O pregunto con el mandamas. ¿Se entiende la tremenda diferencia? Que es la independencia de criterio es una cosa. Nadie es independiente. Yo vivo en esta sociedad y dependo de esta sociedad y a mí no me gustaría que esta sociedad me haga un scratch llamémosle así. Claro. Porque nadie quiere verse odiado. Todos queremos ser halagados. entonces en base a eso voy a tomar mis decisiones. Error. Porque van a venir 150 firmas y voy a resolver en base a las firmas o en base de las pruebas. Entonces la independencia de criterios es importante. Pero contestándote una vez estuve en Inglaterra en los años 93 y no podían creer que yo sea juez y que ande con un equipo de rugby y que vaya a lugares comunes ¿Por qué? Porque el lawyer como le llaman ellos es una persona que llega por ejemplo y tiene digamos prioridad en sacar una entrada tiene que pagarla en un teatro tiene que pagarla pero tiene prioridad para comprarla. Es decir es un estatus muy importante para los ingleses porque es la culminación también y por eso es que no creían que yo podía ser juez por mi edad porque los ingleses tienen un abogado que transita correctamente su vida profesional y es la culminación de su carrera. Nosotros acá tenemos jueces de 30 años. ¿Haste le agarró a los jóvenes? Me agarró bastante jovencito. Entonces me decían no puede ser de que una persona tan joven sea juez y bueno es lo que tenemos le decía yo y en Norteamérica el juez digamos así es un prócer es un prócer de que hay que cuidarlo que hay que protegerlo que digamos también esos prócer están a la altura claro de las circunstancias y prestan un servicio yo te digo sinceramente los actuales jueces de la Corte Suprema que son 9 y principalmente vamos a hablar un poquito de género de las 3 mujeres el currículum de esas 3 mujeres nos pasa el paño a todos los jueces de la Argentina juntos es increíble y fueron designados por políticos una fue Obama que a una señora de piel un poco oscura gordita a ella que durante dos semanas dio cátedra de todo su conocimiento Trump hace poco denunció a una chica una señora la más joven por eso digo chica con términos concretos y reales que teóricamente podíamos encontrar alguna sospecha de alguna vinculación ideológica con Trump y capaz que sí ahora el currículum de ella y sus decisiones hoy actuales son impecables no sé si me termino de explicar entonces ese es el tema y fijate vos que también se nombró a un black un negro como ministro y este y pudimos haber considerado de que este señor por su historia afro 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 americana podría tomar decisiones muy raras y siempre cumplió su deber que es estar en favor de norteamérica no sé si me termino a veces nosotros los jueces en argentina tomamos decisiones en favor de eduardo y ahí está la equivocación bien ahora por un problema netamente de tiempo los femicidios también van a sufrir el femicida va a tener el mismo el mismo va a ser mucho más rápido el que se sienta según mi criterio según mi criterio esto va a ser cuándo y a quién está dirigido esto va a ser el martes 30 de agosto en el auditorium del hospital escuela el ingreso es por calle Rivadavia así que el acceso es libre y gratuito y es amplio y a las a qué hora a las 16 30 16 30 y está dirigido magistrado funcionario del ministerio público y al público en general el acceso estamos invitando a la prensa también estamos invitando a todos a sociedades intermedias a los dirigentes a la comisión directiva de todos los colegios profesionales empresariales gremiales este y bueno la sociedad está muy involucrada en todo este tipo de cosas se involucra bastante pero a veces toma demasiado partido no para un conocimiento sino para decir estoy a favor y en contra nosotros también es cierto a veces digamos la muerte de una persona trae una congoja trae daños trae inseguridades trae un montón de inconvenientes y a veces no le damos el respeto a mi manera de ver que así a mi me da la leve sensación dios quiera no me equivoque que humaniza la justicia esta situación perdón doctora me parece que una buena definición humaniza la justicia porque yo no voy a cuestionar los fallos ni nada que se le parezca aunque a veces me recontra enojo con algunas determinadas situaciones algunas que otras pero lo que sí digo es que lo que yo vislumbro de esto es una cercanía de la justicia hacia la sociedad y eso me parece genial esa es la idea exactamente que vean y la participación del ciudadano que vean como realmente se maneja inclusive el imputado tiene derecho a hablar en ese sentido tanto el superior tribunal ministerio público una permanente capacitación a sus operadores y la víctima también la víctima también señor puedo hablar decir algo en la medida de que se programe esa conversación previa y digamos así tenga una coherencia al momento que estamos desarrollando la audiencia no hay ningún problema la víctima también puede hablar el que sí seguimos respetando esto es que la última palabra cuando al final la tiene el imputado pero a partir de allí la víctima puede opinar pedir explicaciones dirigirse al tribunal por ejemplo lo van a televisar me preguntan la gente del interior sobre todo es la modalidad presencial pero después posteriormente la van a en el área de de capacitación del juicio va a estar el link el link perfecto está buenísimo gracias Eduardo Panseri muchas gracias no gracias a usted por darnos la oportunidad nuevamente de transmitir estas ideas muy primarias pero que son fundamentales para la implementación del nuevo código porque ya tenemos fecha también para implementación estamos digamos hoy salió una acordada con la designación de los integrantes de la oficina judicial estamos terminando de preparar el edificio donde vamos a desarrollar todas las actividades así que este viernes inauguramos saladas y entran al nuevo código los departamentos de saladas en Brucuyá y en Pedrado y el 9 de noviembre ¿quién tiene hoy libres? ¿quién trabaja ya con el nuevo código? ¿trabajaba con el nuevo código? bueno yo diría toda la provincia menos capital esa demora vamos a empezar por ahí esa demora todos los departamentos menos capital ¿es infraestructura? dos cosas o tres es infraestructura es también falta de presupuesto nosotros teníamos que empezar con la capacitación del recurso humano pero también es cuando empezamos en junio del 2020 nadie en esta provincia tenía experiencia de este tema ¿se entiende? todos habíamos aprendido algo teórico en algún libro o porque fuimos a hablar con la gente de San Juan o la gente de Santa Fe entre Río y Chubut ahora nadie sufrió con su propia transpiración llamémoslo así ningún momento estresante de una audiencia porque tenemos que montar el equipamiento estar en la audiencia y después hay efectos de la audiencia que hay que cumplir de ese trabajo nadie en esta provincia tenía experiencia entonces ¿qué hicimos? y gracias a Dios nos va bastante bien y con muchos éxitos tomamos como conejito de India Montecasero y Paso de los Libres fuimos a hablar con los jueces fuimos a hablar con los fiscales ahí ya están los lugares vidriados donde vos ves toda la sociedad no, ellos todavía tenemos que hacerle un edificio pero en Montecasero sí en Goya sí en Bellavista sí en Salada sí en no vamos a tener ese privilegio de pasar no tenemos porque bueno tuvimos que utilizar varias propuestas que no no tuvieron éxito y nos fuimos a un edificio nuevo muy vidriado con mucho aire con mucha ventilación pero que digamos están los jueces en el tercer piso entonces yo no lo voy a ver como en Montecasero el vidriado ¿cuál es? el de ahí tenía la empresa el amigo Fabio Clebañer ¿cuál? ¿pero dónde está el vidriado? Jujuy ah y los presentes en el edificio Jujuy Jujuy entonces quedó esta quedó una cuestión pendiente porque nosotros teníamos ideado claro digamos ¿y nos iban a ir a Santa Catalina también? primero al aeropuerto fracasó no sé qué hizo a Santa Catalina tenemos cuatro hectáreas hermosas sí dadas por el doctor Tazano fracasó no pudimos ir fuimos e íbamos haciendo proyectos en la ONAVE pero no te vayas ¿por qué fracasó? la gente no quiere ir del centro no se quiere ir me hace decir cosas ¿en serio? me hace decir cosas ¿en algún lugar? yo sabés que daría para salir de esta locura acá el amigo vive lejos sí para salir de esta locura es bueno salir vive lejos pero bueno sí hay que descomprimir gracias se me terminó el programa gracias un placer conocerla doctora yo la voy a la voy a hinchar después la voy a no las conclusiones llamanla para que explique sí sí la voy a traer y dé algunas conclusiones sí 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 hay muchos mensajes del interior para ver esto bueno es presencial es el 30 si nos sale bien lo van a llevar al interior la voy a matar por todos lados estilo circo pelia vista que me pregunte y Goya que me está preguntando gracias a los dos nos vamos Horacio nos vamos ¿va a llover a la tarde? hay probabilidad altas probabilidad de lluvias por la tarde y también por la noche así que a estar atentos sí tormentas aisladas hasta un 70% tarde noche mínima de 13 máxima de 26 para hoy mañana mínima de 17 y máxima de 30 me quedé con miles de preguntas para hacer de la junta pero de otro tema ya los voy a invitar otra vez para seguir hablando que tengan ustedes una excelente jornada y sigan en Continental nosotros nos encontramos mañana a las 9 chau era más blanda que el agua que el agua blanda era más fresca que el río naranjo en flor y en esa calle y en esa calle destino calle perdida esta es en Radio Continental Corrientes 97.3 la radio más potente de la región Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil porque nos renovamos para vos más simple rápida e intuitiva tan segura como siempre y sin moverte de donde estés consulta tus saldos y movimientos transferí paga servicios consulta disponibles de tarjetas y mucho más bájala gratis en el store de tu celular banco el banco de corrientes hay una nueva forma de informarte www.continentalcorrientes.com todo lo que querés saber en un solo lugar política policiales economía deportes cultura el mundo de las noticias al alcance de tus manos ingresa ahora www.continentalcorrientes.com www.continentalcorrientes.com